Qué monstruo creamos con... Adornis. Tremendo, ¿no? Terminamos de hacer... Vos fíjate una cosa. Vos fíjate, ya vienen a buscarlo las cámaras de televisión a la puerta de la radio. Sí, y eso que no tiene pelo todavía. Dios mío. Pero lo estamos armando. No. Le pusimos pelo, músculo. Ahora, la verdad que... Es un Beatle el tipo. No, es un rockstar. Sí, sí. Viste, vos sabés que yo no entendía por qué hay un chofer en la puerta de una limusín. Porque lo trae Adornis a la radio, le pusieron una limusín. Sí, sí, sí. Y a la noche, a la tele también, para la Nación, llega el limusín con galera. Mirá vos. No, es un tipo... Para ir con Leuco. Sí, se convirtió en un monstruo. No, tremendo, tremendo. Yo no es para meter ficha, pero ya lo superó a Leuco. La gente quiere verlo Adornis. Uy, salió de liga. ¿Tenés reloj caro? No, no uso. No usás reloj. ¿Por qué no usás reloj? Pues durante... No, porque me acostumbré mucho al reloj del celular. Yo estoy perdido, soy viejo. Sin reloj estoy perdido. No, no, lo uso solamente cuando salgo, pero si no, no. Pero tenés razón del monstruo que hemos creado. Porque cada vez que abre la boca Adornis, se para el país. Se para el país. Impresionante. Sí, parece que por el fiscal... Qué triste cuando en un país le dicen, según el fiscal que tenga... Es claro. ...es la sentencia. Es claro. Parece que le van a... La libertad condicional. La libertad condicional... ¿A quién? A Jock Lender. A Luis de Lía. A Luis de Lía. No. Bueno, por un lado, está bien, le rechazaron el pedido de... A Jock Lender de la causa... Ya te digo. Acá me acaba de llegar, y ojo que no es un rumor de la provincia. Bueno, revés judicial para Sergio Jock Lender, rechazan su pedido para cerrar la causa a Sueños Compartidos. Bueno, eso está bien. Está barba. Eso está bien. En otro orden de cosas, con la causa de la quinta presidencial, me dice un periodista amigo, según el fiscal, me parece que lo van a sobrecer a todos. Por eso te digo, es duro. Es una vergüenza. Hay que ver si lo tenés a favor o en contra, la justicia. Es una vergüenza. Tenés que ser más neutral. Bueno, ¿alguna novedad para mí? No. De la plata... Estuviste muy bien ayer en tu programa de televisión. Me cago de risa. Con qué... Y vos también el tuyo. Me cago de risa. Te veo todas las tardes. Me cago de risa. Con qué estuve muy bien. No sé, qué sé yo. Hay momentos en que... Hay momentos en sopilar. Tan gracioso. Ay, bueno, muchas gracias. De sopilante. Las cosas que le haces a Jess, pobre Jess. No, hay que explicarle a la gente porque... Pobre Jess. Ayer fui a la panadería y casi me hacen un repudio con los pan de leche. ¿En serio? Pobre Jess, dejá de cobrar. No, pero es tan cómico el personaje. Porque Jess es un tipo con un humor... Además se tienta con vos. Se tienta todo el tiempo. Yo lo adoro. Y creo que Jess... No le quiero decir esto porque después se agrandan. Ya tuve un programa con Levina que no lo dejo hablar. Pero, escúchame, Levina. Hace dos años que estamos con Milagro Sala. El de Formosa tiene tres cosas. Con Dala. No, Jess es maravilloso porque además quiero decirle a la gente que está pautado antes de salir al aire. O sea, él sabe que... Pero claro, más bien es un juego. La gente cree que Jess es una víctima. No, es un juego. Pero es un perfecto goleador. Es un juego. Te la deja picando siempre en el arco. Es un fenómeno. Es bueno laburar con compañeros así porque los otros dos son maravillosos. Pero Jess, me levanta el ánimo. Además, no podemos laburar, Eduardo, si no tenés una pared que te devuelva. No, totalmente. La gente no sabe. Javier Díaz también es un fenómeno. Javier es un hermano. Carlitos también es un fenómeno. Carlitos. Son hermanos. Son pibes que quiero mucho. Vos también. Sí. Nos hemos criado juntos. Son barros. Pero bueno, muchas gracias. Yo te veo a la tarde, todas las tardes. Después, lamentablemente, esta competencia desleal, diría, que hace el Chico Viale, donde quiere hacerse el que no conoce nada, que es joven. Sí, que es joven. Hablás de la infidelidad y soy nunca fin fiel. Hablás de la leche en polvo y nunca tomé leche en polvo. Claro, claro. Descubrís el mundo con él. Pero están muy bien también los chicos. Están muy bien. Muy armados. Lo que pasa es que el programa a mí me caga la vida. Ahora, cuando amanezca, anocheca más tarde. Porque yo me pongo a las seis a verlo. Igual antes veo porque me gusta. Pero me pongo a las seis, ponele a verlo y no me puedo despegar. Vos sabés que hay momentos que esperando la editorial de Leuco, no me baño para ir y llego tarde porque me baño tarde. ¿En serio? Claro, porque viste que ahora hacen un pase medio largo los dos. Leuco. Leuco con Johnny. Y Johnny. Y entonces yo espero que venga la editorial de Leuco. Pero viene como y diez. Y cuero, ¿no? ¿Qué te digo? Y entonces por ahí cuando entro al baño, escucho y dicen, bueno, vamos a hablar. Y vuelvo con la toalla. Déjame escuchar, déjame escuchar qué dice. No, es adictivo, me gusta. Porque además creo que la gente hoy prefiere la verdad a un montón de burbujitas. La gente no quiere que le digan que está todo bien. ¿Sabés qué? Yo siento que la gente está harta, recontrapodrida de que este gobierno le mienta todos los días. Sí. Todos los santos días te mienten. Es vivir con un mentiroso. Bueno, vivir con un mentiroso desgastador. Porque sabés que aunque diga la verdad se está mintiendo. Pero son cínicos, psicópatas. El único tema es que analizo con ustedes, yo no tengo invitados, pero analizo los políticos el verso, el verso permanente. Oh, tremendo. Viste, aburren. Tremendo. Aburren. Tienen que hablar porque los tenemos que escuchar. Pero aburren porque vos sabés que todo lo que te dicen nada se va a cumplir. O sea, hay que votar para salir de los delitos, de los delincuentes. Pero tampoco tener fe ciega en que esto lo va a sacar. ¿Sabés lo que noto? Que no hay ningún candidato que enamore. Sólido, sólido. Que enamore a la gente. Ayer lo escuché a Manes y le digo... Flojo, flojo. Un tipo tan inteligente que tiene un discurso tan... Además, mi pueblo... Flojo para política, es muy sólido para lo que hace. Para las neurociencias, pero la verdad que en la política es flojo. Pero además mi pueblo... Él se cree un iluminado. Sí, superior a todo el mundo. Está iluminado por Dios para conducir este país. Está bien, qué sé yo. Ponele. Además, el campo, mi campo, mi gente... No, estuviste en Londres, te cagaste en el campo. Te fuiste muy bien. Becado, sos un genio para la medicina. Claro. Pero no, el campo, después volvé a buscar el campo. Todos vuelven a buscar a los amigos del barrio. Ahora una nueva, ¿viste? Todos vuelven a los amigos del barrio. Y no hay amigos del barrio. La verdad que no los quiere nadie en su pueblo. Pero no te hablan bien, ni de Mane, ni de Alberto, ni de Cristina, ni de nadie. El único que no tiene pueblo es Macri, que se crió siempre en Palermo Chico. Pero realmente estoy cansado, estoy aburrido de mentiras. Muy aburrido. Lo veía expert con esas soluciones magistrales para el mundo. Y lo único que me gustó fue Píparo cuando dijo, y tienes razón, no me contuvo Cambiemos. Y tengo que reconocer que cuando tuvo problema con el marido, Cambiemos no salió a poner la cara. Eso es cierto. La dejaron pagando. La dejaron sola. Y es una costumbre de Cambiemos. Que cuando vos tenés un problema, ellos dicen, no, no, tiremos atrás de él, que se arregle solo. Y eso es feo en un partido político. Eso es feo. Te sentís desamparado. Bueno, querido mío. Nos vemos mañana, hermano. Buen programa. Chau. Gracias, querido.